Y tu dulce voz me arrulla Es hermoso estar dormido con el corazón despierto Es agradable verte y tan dulce escuchar Es hermoso estar dormido con el corazón despierto Es agradable verte y tan dulce escuchar Tú, solo tú y este gran somado mío En paz en los colores, en los llores, en el viento y en el mar Es hermoso estar dormido con el corazón despierto Es agradable verte y tan dulce escuchar Es hermoso estar dormido con el corazón despierto Es hermoso estar dormido con el corazón despierto Te robaste el corazón Aunque quede en el olvido Es hermoso estar dormido con el corazón despierto